¿Eres ruso? No, soy estonio. ¿Y qué hace un estonio por aquí? Recogeremos todas las que podamos. Ya he empezado. Si lleno 20 cajas hoy, tendremos 200. ¿Es suficiente? Este pasó primero. Aquel le perseguía y le disparaba. El chocheno se curará en una semana. Pero el georgiano, no lo sé. Dependerá de lo que resista. Bien, enemigos. Él es Ahmed. Él es Nika. Ya sabes, georgiano, si quieres vivir, no salgas fuera. No tienes miedo de que se maten. El chocheno me dio su palabra. ¿Y el georgiano? También. ¿Dónde está mi arma? En cuanto venda las mandarinas, me marcho a Estonia. Adelante. ¿Por qué no me matas como prometiste? Por la muerte. Ivo, ¿por qué no te fuiste a Estonia? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú ya sabes por qué me quedé aquí. ¿Tú sabes cómo llaman a esta guerra? La guerra de los cítricos. ¿Y qué significa? Significa que se van a quedar con mis mandarinas. La guerra de los cítricos. 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 Gracias.